¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a ir por aquí yendo por el PTR, por el reino de pruebas del 9.0.5 Y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre los puntos de valor Vuelves a moneda, vuelves a los puntos de valor Y ahora vamos a ver un poquito para qué los vamos a utilizar una vez salga este parche Pepe, ¿cuándo sale el parche? Bueno, pues en principio sale en marzo ¿Cuándo en marzo, Pepe? Porque tiene muchos días Pues en marzo, dice Blizzard, que es cuando va a salir este parche, ¿vale? Vamos a ver un poquito las cositas y os voy diciendo Sí que durante los próximos días, por eso os iré contando más novedades, más cosillas Pero bueno, esto es así un poco como lo más llamativo Así que vamos con ello En marzo, ¿por qué? Porque lo dice el propio Blizzard, ¿vale? Tenemos post oficial de Kaivax, ya sabéis, el Community Manager Y nos dice que hemos abierto el PTR, tal La próxima televisión de World of Warcraft Que ahora está en fase de pruebas Y se espera que se lance en marzo, ¿vale? Así que ahí está, ya la primera respuesta Que todos me vais a hacer ¿Cuándo sale? En marzo, ¿bien? Ahora, sobre los puntos de valor Nos dicen que, bueno, que haciendo las míticas Haciendo míticas vamos a conseguir estos puntos de valor Y los vamos a poder utilizar No para comprar equipos, sino para mejorar el equipo ¿Qué equipo vamos a poder mejorar? El equipo de las propias míticas El equipo de la gran cámara Y el equipo que nos dan con las convocatorias Ya sabéis que a veces al completar una convocatoria Dentro de la bolsita nos cae alguna pieza de equipo Pues ese vamos a poder Vamos a poder mejorarlo también, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿A cuántos niveles y tal? Bueno, pues mirad, para mejorarlos De inicio vamos a poder mejorarlos hasta el nivel 200 Dices, Pepe, hasta el nivel 200 Eso no vale para nada No me vale para nada Bueno, pues seguramente hasta el nivel 200 No te vale para nada Pero bueno, algún altero a lo mejor A tal, a lo mejor sí Pero bueno, al 200 Eso de inicio Ahora, si completamos todas las mazmorras Las 8 mazmorras En nivel 5 o superior en tiempo Ya podremos mejorar los objetos Al nivel 207 ¿Vale? Si las mejoramos Si las hacemos las 8 mazmorras En nivel 10 o superior en tiempo Podremos mejorar el equipo hasta el 213 ¿Vale? Y si las hacemos todas en 15 en tiempo o superior ¿Vale? Las 15 o superior en tiempo Podremos mejorar el equipo hasta el 220 ¿Vale? Entonces tú ahora me dices Pepe, pues como nos estaba hablando en el directo ¿No? Hasta 220 Yo que sé Pepe, la gran cámara ya te da más nivel de objeto ¿No? Te da 226 Si te haces unas 15 Pues eso es cierto O sea Tienes que tener en cuenta Que para que te dé un 200 Para que puedas mejorar hasta el 220 Tienes que haberlas hecho todas en 15 Hay gente que también se ha comentado ¿Ya era un nerfeo? No sé qué A ver, realmente Si te las has hecho todas en 15 Ya has cumplido con el objetivo Por así decirlo Ya hacerlo en más de 15 Es por el gusto de hacerlas Y ya has cumplido el objetivo Pues te permite mejorar hasta el nivel 220 ¿Qué pasa con las de nivel 15? Pues que bueno Las de nivel 15 son de nivel 210 O sea Si tú estás haciendo míticas 15 Te van a dar equipo 210 Y vas a poder mejorar los 10 puntitos ¿Qué es lo que pasa? Que si vas consiguiendo piezas de la gran cámara O tienes al final Ya consigues todas de la gran cámara Lo tendrás de 226 Entonces no vas a mejorar nada Pero bueno Para esas piecillas que te caigan En alguna otra mítica más baja O en el típico A lo mejor En la convocatoria Te cae un objeto que es súper bueno Pero es de nivel súper bajo Pues podrás mejorarlo hasta 220 ¿Vale? La finalidad es que A la vez que te vas equipando Con la gran cámara Con el nivel máximo Por así decirlo Pues puedas también Si te cae en proceso Imagínate que te la has hecho Toda en 15 Y un día te vas a hacer una Imagínate que te vas a rusear A un amigo Y te haces una 5 ¿Vale? Y esa 5 justo te da el avalorio Que andabas buscando Porque le querías Porque es el mejor Pero no te caen Todas las 15 que has hecho Pues ese avalorio 194 Podrías mejorarlo Pum, 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 pum Hasta el 220 ¿Bien? Entonces Yo lo que digo Bien está Está bien Todo ese tipo de añadidos Yo creo que están bien Que además Para poder desbloquear Las recompensas Tienes que haber cumplido Antes el objetivo Que prácticamente Pues ya O sea El nivel de objetos Ya más o menos Tienes piezas de ese nivel O superiores ¿Vale? Pensar que para hacerlas Todas en 10 ¿Vale? Te van a dar Te dejan subir hasta 213 Pero hacerlas en 10 Te está dando En el boss 200 En la mazmorra 207 Y sigue en la gran cámara 220 O sea que estás consiguiendo Equipo mejor Del que Del que vas a mejorarlo ¿Vale? Así que bueno No lo veo mal No lo veo mal Tampoco creo Como ya se está hablando De que bueno De que esta ya es la mejor expansión De que Blizzard ha triunfado De que Blizzard es la mejor de la vida Por haber hecho esto No creo que sea a ese nivel No creo que sea a ese nivel Creo que está bien Que es un Es un cambio Un añadido Pues bueno Sobre todo Pues eso Te cae a eso No tienes suerte No te caen piezas En la gran cámara Te cae justo una mazmorra Pero es de nivel súper bajo Pues lo puedes mejorar Pues lo veo bien Ya te digo que Entiendo que si ya has hecho Todas en 15 Para poder subir al 220 Ya has hecho el objetivo Máximo de las míticas Que es hacerlas en 15 Ya todo lo demás Es extra O sea que está bien Y bueno Pues por una ayudita Pues por hacerte luego Las siguientes Si te las siguen Seguir haciendo Pues un poquito más fácil Eso lo que sea ¿No? Así que no lo veo No lo veo mal Decidme un poquito Como lo veis vosotros Que os parece Si os mola Si no la idea Si lo veis bien Yo ya os digo Que en principio Lo veo correcto Lo veo bien Pero bueno Eso que tampoco Tan exageradísimo Como se está Como se está comentando ¿Vale? Nada más Recordaros que Todo sobre Sadulance Y sobre el PTR Sobre el 9.0.5 Bueno sobre Sadulance Ya lo tenéis abajo En el formación del vídeo Y sobre el PTR Pues seguramente también Ya tendréis cositas Y tal Así que Por aquí Lo que no esté Os lo iremos contando Nada más Si os ha molado Y eso darle a la manita Compartidlo con amigos Amigas Con la gente de la hermandad Y yo me voy Un beso Un saludo Cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Adiós